Arráncame la piel donde tengo tus besos Que no me quede nada, que salga de mis poros todo el olor a ti Que el calor de mi infierno ya no vuelva a quemarte y que te mueras de frío Y que pierdas el tacto si otros brazos te buscan que ya no sean los míos Ya basta de jugar a ser dioses sin ciencia Si conoces mis faltas, compartiste mis dudas, te desnudía conciencia ¿A poco no te acuerdas que descubrimos juntos la tierra prometida? Y pintamos en dueto de colores la noche y el sabor de la vida Arráncame la piel que no quede en recuerdos si es preciso me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel Ella está contagiada de tu embrujo sensual y tu amor y traicionero Y no voy a llorar más he perdido en la guerra Pronto me recupero Y te juro que no me volviste nada chiquitita Porque esta es la marca de tierra caliente Porque esta es la marca de tierra caliente, vale Arráncame la piel Que no quede en recuerdos si es preciso me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel Ella está contagiada de tu embrujo sensual y tu amor y traicionero Y no voy a llorar más he perdido en la guerra Pronto me recupero Y no voy a llorar más he perdido en la guerra Y no voy a llorar más he perdido en la guerra Muchachos, vengan a bailar el toro, quedan muy enfurecidos, quedan muy enfurecidos Toro Pinto Juan Oscar, Toro Pinto Juan Oscar, tan alegre que el bailar, tan alegre que el bailar Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, quedan muy enfurecidos, quedan muy enfurecidos Toro Pinto Juan Oscar, Toro Pinto Juan Oscar, tan alegre que el bailar, tan alegre que el bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Porque eres el alma de México, Michoacán Michoacán de mis amores Todos niños y muchachos Quien a bailar el toro Quien a muy empurecido Quien a muy empurecido Tan alegre que el bailar Todos niños y muchachos Quien a bailar el toro Quien a muy empurecido Tan alegre que el bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Tradición y baile Michoacano para todos ustedes De las danzas más reconocidas en todo el mundo La danza de los viejitos muchachos ¡Cuáles de bonito! ¡Dice! ¡Dice! ¡Suscríbete! 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 las heridas y los sufrimientos. Que ya no le llores, Galín, que al cabo que nos tocan de a siete y medio. Y mejor, mejor, píndele al cielo. Hay que hacerse ayer, ingrata. Tener fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme. Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil. Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Déjame hablarle de nuevo, si quiere esta noche. Mira, que necio, te has vuelto y ya no, ya no te destroces. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. Cani, cani, sufrir en chingia, Josefinita. Cano, termodejarás. Recuerdo ter bacara, chingia. Herida mi alma, triste es mi corazón. Cani, 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 sufrir en chingia, Josefinita. Cano, termodejarás. Recuerdo ter bacara, chingia. Herida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno, quisiera morir. Porque en este mundo engañoso, todo es un sueño. Todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno, quisiera morir. Porque en este mundo engañoso, todo es un sueño. Todo es una ilusión. Ay, mi Josefinita. Querida de mi corazón. Y pura paquete, no tenere. Puro Michoacán, sí señor. Mi Josefinita querida, dueña de mi alma, haz un recuerdo de mí. No seas tan ingrata conmigo, Josefinita. No seas tan ingrata conmigo, Josefinita. Ten compasión. Ten compasión de mí. Sufrir ya no es posible. Sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno, quisiera morir. Porque en este mundo engañoso, todo es un sueño. Todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno, quisiera morir. Porque en este mundo engañoso, todo es un sueño. Todo es una ilusión. Tengo mucho que agradecerle a un hombre que me enseñó en la vida a ser hombre de bien. Trabajando en el campo bajo un sol muy ardiente para darle a sus hijos un futuro mejor. Cuando yo era chiquillo, me trajo las manos. Para mí fue un maestro del que mucho aprendí. Admiraba su fuerza y siguiendo sus pasos. Yo siempre le decía, el día que yo sea grande, su ejemplo seguiré. Y el rostro de ese hombre se mira ya cansado. Y los años marchitaron por compileto su piel. Ese que fue mi héroe se me está haciendo viejo. Y necesita mi mano para guiarse al andar. Y él recibió la vida, hoy me toca pagarle. Y me regreso a su lado y lo voy a cuidar. Todo lo que aprendí es lo que él me ha enseñado. Sus consejos sagrados por siempre llevo en mí. Ahora que te tengo junto a mí, te quiero decir lo mucho que te quiero. Y no arrepentirme el día de mañana, que ya no estés a mi lado. El tiempo no perdona a ningún ser humano. Así como venimos, nos tenemos que ir. Me duele que a mi padre me lo acaben los años. Cuando ya no lo tenga, ¿qué va a ser de mí? El rostro de ese hombre se mira ya cansado. Los años marchitaron por compileto su piel. Ese que fue mi héroe se me está haciendo viejo. Y necesita mi mano para guiarse al andar. Y el recibo la vida, hoy me toca pagarle. Me regreso a su lado y lo voy a cuidar. Todo lo que aprendí es lo que él me ha enseñado. Sus consejos sagrados por siempre guardo en mí. Salve muchachos, ¿estamos listos por ahí arriba? ¿Estamos listos por acá? ¿Estamos listos por acá? ¿De ese lado? ¿Secciones? ¿Estamos listos? ¿Todos todos? ¿Estamos listos? ¿Qué pasó, Bofitos? ¿Cómo está toda la gente? ¿Bonita, hombre? Bienvenidos a todo nuestro público. Estamos por aquí en un día de ensayo. Desde Siragüemich, acá en su amigo de Los Infinitos. Aprovechando que andan por aquí, queremos mostrarles dos de las canciones que andamos echándole duro para que próximamente las puedan disfrutar en los eventos. Con Pirri Fernando, échale ritmo, compadre. Esto es para que se la baile bonito. Esta es la versión 7.12. Estos son los infinitos. Se llama la feria, la feria de Cali, sí señor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiós, muchachos! Con todo el power Zapatéganle, zapatéganle ¡Oy! ¡Oro pelón! ¡Oro pelón! ¡Oro pelón! ¡Sáquese a bailar al compadre! ¡Oye! 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 Ya se le alborotó el gallinero, el granjero, compas Que se levante la polvadera Esta se llama el carretero Arrénquense, sí, señor El carretero se va, ya se va para Soyula El carretero no va, porque le falta una murla El carretero se va, ya se va para Soyula El carretero no va, porque le falta una murla Se le alborotó el carretero Me vengo a avisar que sus animales se le iban a hogar Como dos en la arena Y otro en el mar, señor carretero Se le iban a hogar Como dos en la arena Y otro en el mar, señor carretero Se le iban a hogar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar ¡Esto es puro, Michoacán! ¡Mucho cariño! ¡A todos los hermanos michoacanos! ¡A toda la gente mexicana! ¡A los paisanos que radican Estados Unidos! ¡En Centroamérica, en todas partes del mundo! ¡Reciban un cordial saludo a los infinitos! ¡Ánimo! El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque levantan los bueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque levantan los bueyes Señor carretero, me vengo a avisar Que sus animales se le iban a hogar Juntos en la arena Y otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, me vengo a avisar Que sus animales se le iban a hogar Juntos en la arena Y otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para Sayula El carretero no va, porque le falta una mula El carretero se va, ya se va para Sayula El carretero no va, porque le falta una mula Señor carretero, le vengo a avisar que a sus animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, le vengo a avisar que a sus animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, dejenla rodar Porque la carreta no puede llegar ¡Estos son los infinitos! ¡Puro Siragüel! Te di más de lo que merecías Y mira nomás Lo que has hecho de mí Por confiar demasiado en tu amor No pensé que la vida Me enseñara lo que es el dolor De una forma tan cruel Ni contigo, ni sin ti Ni con otra, ni con nadie Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Aunque lucho el mal que me haces Ni contigo, ni sin ti Este ha sido mi problema Quiero estar lejos de ti Quiero estar lejos de ti Y no soporto tu ausencia ¿Por qué? Cuando quieres te olvidar Después Después De que todo lo das Y tú que no sabes lo que hay Detrás de mi llanto Por eso Por eso Por eso No puedes sentir Lo que siento por ti Ni contigo, ni contigo, ni sin ti Ni con otra, ni con nadie Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Aunque es mucho el mal que me haces Ni contigo, ni sin ti Este ha sido mi problema Quiero estar cerca de ti Quiero estar lejos de ti Quiero estar lejos de ti Y no soporto tu ausencia Aaaaaaaaaaaaaa Zapatelles 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 参 ¡Gracias! Música 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 Mentiras vas a decir Que eres feliz en otros brazos Que ya encontraste algo mejor Que te olvidaste de mi amor Y mi recuerdo haces pedazos Pero estés con quien estés Entre lujos y los placeres No muy tarde perderás De tu nube te caerás Y serás quien siempre eres Y no te voy a negar Que me duele la verdad Que te haya sido Música Pero vas a regresar Aquí tienes tu lugar Oye bien lo que te digo Música Te subraba aquí conmigo Música 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 ¡Suscríbete! 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 Yo te juro que esta es la última vez Que me verás parado aquí frente a tu puerta Sin realidad por mí jamás sentiste amor ¿Qué caso tiene estar pidiéndote que vuelvas? Que tú fuiste la mujer que más amé Mal cariño no ha de hundirme la tristeza Vete tranquila aquello de mi corazón Tengo desde hoy para otro amor la puerta abierta Y si te vas, no más no vuelvas mamacita Y esta es la marca de tierra caliente ¡Vale! Tú me quedaron donde están Tantas promesas que me hiciste Pero no te preocupes más Ya no te vuelvo a molestar Tan solo vine a despedirme Yo te juro que esta es la última vez Que me verás parado aquí frente a tu puerta Sin realidad por mí jamás sentiste amor ¿Qué caso tiene estar pidiéndote que vuelvas? Que tú fuiste la mujer que más amé Mal cariño no ha de hundirme la tristeza Vete tranquila aquello de mi corazón Tengo desde hoy para otro amor la puerta abierta Tengo desde hoy para otro amor la puerta abierta Ahora sí ya dieron ganas de bailar Ya vete coronavirus Ya queremos echar baile ¡Ánimo! ¡Pajarito, pajarito! ¡Pajarito, pajarito, pajarito! ¡Pajarito, pajarito, pajarito! Los chicos, Alele. Alberto Cayos. Esos quintos con los quintos. Está bonita, eh. Alele. Saludando a toda la racita que se está conectando en el Facebook. No esperan que se nos olvidan. Le mandamos un saludo a todos los cicanos. Sí, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. En esto es, en esto que es Los Infinitos desde casa. Puro Sirahuel, Michoacán, compa. Puro Chicago, Illinois, a toda la raza. La raza de Idaho, la raza de Oregon, Washington, California. La raza de Utah, Colorado. Lo tenemos pero por el sol. ¡Eso, muchachos! No sé quién te lo dijo, bueno me lo escuchaste. Sé que yo sería un desastre, aún después de que tu adiós me dejó tambaleando. Si se marcha un amor, se ve que no sabías que estoy hechido de acero, que tú eres muy hermosa. Pero no la mejor, y el gusto que me queda, que te gocé todita. Y todavía hasta ahorita, yo no lloro por tu amor. Pero sin miedo a nada, me dediqué a perderte, y a borrar tus recuerdos, toditos de mi mente. Fue muy fácil. Fue muy fácil y ya ves, no me doliste nada. Fue muy fácil y ya ves, no me doliste nada. Me cobijo en mi cama, con otra nueva piel. Y es mejor que tú, puedes estar segura, si te queda la duda. Mira, mira, mira mi corazón. Y con dolor y sentimiento, esta es la marca de Tierra Caliente, vale. Fue muy fácil y ya ves, no me doliste nada. Pero sin miedo a nada, me dediqué a perderte, y a borrar tus recuerdos. Toditos, toditos de mi mente. Fue muy fácil y ya ves, no me doliste nada. Me cobijo en mi cama, con otra nueva piel. Y es mejor que tú, puedes estar segura, si te queda la duda. Mira, mira mi corazón. ¡Viva! ¡Fantaje, compas! ¡Fantaje! ¡Vamos, Cheque! ¡Fantaje, compas! ¡Todo el mundo bailando, bailando, bailando! ¡Fantaje, compas! ¡Fantaje, compas! ¡Fantaje, compas! ¡Fantaje, compas! ¡Fantaje, compas! ¡Fantaje, compas! ¡Gracias! 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 ¡Échale, compa! ¡Báilele, báilelele! ¡Ese es mi Rigo! ¡Puero y aquí ven, compa! ¡Ay, muchachones! ¡Que revienten! ¡Vincia Paz! ¡Ocho cariños para todos los enamorados! ¡Saluditos, obre! ¡Para mis compas de los cadetes! ¡Saludos viejos! ¡Uno, abrazo fuerte! ¡Vincia, obre! ¡Vincia, obre! ¡Que se vengan las manitas por acá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Voy! ¡Para la razón! ¡Voy! ¡Farma! ¡Voy! 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 Cuéreme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, valiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos oramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo, de canto, de amor Pero... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi gente? ¡Gracias! Que tenerte es lo que quiero Eso Como si fuera la última vez ¡Muchas gracias, hombre! Déjame entregarte toda la sanción Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar Ten felicidad Ten felicidad Y déjame, ayúdame con la manita Para Cabe O para Charly Mucho cariño para el señor Mario García Luis Mario Saludos viejos Abrojos Saludos para todos ustedes Desde allá, desde su hogar Mis amigos los infinitos Saludos Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo, de canto, de amor Pero... Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Que entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte toda la sanción Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.